Buenos días y bienvenidos al Vlogmas Día 21 Sí, ya estamos a 21 de diciembre Hoy nos relatamos temprano, bueno temprano mentir Yo puse la alarma temprano pero no me podía levantar, seguir durmiendo El caso es que David tenía dentista así que ya sí que nos levantamos porque se tenía que ir Y yo estoy acá haciendo resumenes, llevo un ratito solo Y pues una lavadora porque tengo muchísima ropa para lavar de nuevo Porque claro, toda la ropa que tenía David su otra casa la tuvo que traer Y ahora hay que lavarla para poder guardarla El problema es que lo estoy poniendo porque estos días hace frío No sale el sol, está todo el tiempo nublado, hay un poco de niebla, hay un poco de rocío Entonces no se seca Luego nos toca tener rancho en casa porque nos toca colgar la ropa por todos los radiadores Hoy va a ser un día poco productivo porque es un día feísimo Así que no se que es lo que haremos, de momento nos vamos a quedar en casa A la tarde a lo mejor hagamos una vuelta pero no creo que hagamos mucha cosa productiva Llevo mucho rato porque estoy cansada Pero quiero terminar con un número concreto de hojas O sea que todavía tengo como para una hora más A ver ya me estoy aburriendo Me llegó esto de Aliexpress Se supone que son lucecitas de 3 metros Pero claro, ahora pienso El cable puede tener 3 metros Pero las lucecitas no lo sé Ya probaré para ponerlas detrás de los vídeos Me estoy pintando las uñas Parece, es naranja foforito Me encanta Esta mano se la terminé La otra no Es un color muy de navidad De hecho es un color más de verano ¿Y no saben qué? No me importa A mí me gusta Y David está acá jugando a volar Ya terminé de pintarme las uñas, las dos manos Ahí lo ven con luz Se ve un poco mejor Lo tengo ahí Es eso Ah, es bolido El caso He descubierto que si la meto dos veces a curar Después de echar el top coat Se seca solo No hace falta echar alcohol para quitarle el pegajoso Esta tarde voy a intentar colgar esas lucecitas Y esas las tengo que bajar un poco Porque ahí están tan altas que no se ven ni bien Y estas las voy a guardar Porque no las voy a usar para nada Son demasiado navideñas Y ya se va a terminar la navidad Así que las voy a guardar Bueno, acá estoy cocinando ya Son tallarines Estos bacon cortados en cubitos A lo que le voy a echar tomate y nata Y las especias que quiera Esto lo mezclas Riquísimo Tenía mucho bacon Porque compré para un vídeo Que pronto lo voy a subir Y se lo llevó David Pero David volvió Y trajo bacon O sea que tenía mucha cantidad Así que bueno Ya lo puse todo aquí Voy a hacer mucha cantidad de comida Entonces Ya mañana no cocino Hago mucho de esto Y mañana Me libro de estar en la cocina el rato Apreciamos todo esto Hace un montón de comida Pero bueno Estamos yendo al centro comercial Porque Si es por mí no salíamos de casa No tengo ganas No tenía ganas Pero bueno Por hacer algo El gimnasio Yo no quería ir David no dijo nada Así que se cumple Tampoco Y Vamos a comprar Para hacer el postre Un mancho Para hacer otra cosa Que voy a hacer después A lo mejor Si tengo ganas Pero no les voy a decir Que es Pero ya tengo todo en casa Vamos a tomarnos un café Con el Dunkin Coffee O sea con el Dunkin no Café más Dunkin Estos son los vasitos de navidad ¿Te gustan? David se pide de chocolate ¿De qué es? El mix de chocolate Y crema Yo siempre me pido El Boston Fresa Solo porque es rosa creo Miren que cajitas de Lindor Estas de Roma Y estas de navidad Y estas de navidad Y estas de navidad Y estas de navidad Y aquí tienen Estulitas Ok mis platitas Miren El paraíso de Ferrero Tienen acá en Carrefour Adornos Que hay una estrella Pero Estas rosa Yo la quiero plateada Vamos a ver el homenaje De cocina Que nos gusta verlo No sé por qué Igual El del campo Mucho mejor Tienen cosas más curiosas Plato de pizza Especial para pizza No para otra cosa Miren estos Que chulo Son de la selva Copitas multicolor Para el gin tonic Y de esas Ya tengo Miren este batidor Que probes Si no entro Una bola Con una bola Esta sección Nos causa mucha curiosidad Mira para hacer donuts La selva No es este ¿Y eso? Es para Carrefour Para hacer galletitas Bueno Ya salimos Del centro de comerciación Fuimos como 8000 vueltas Para comprar El brownie ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Y al final Vamos a comprar El moscate ¿Moscate? O sea Porque todo Claro Es que claro Una cosa es moscatoria Y otra cosa es moscate ¿No? Digo yo La receta necesita Moscatos O moscate El caso Todos los moscatos Que venden ahí En Carrefour Son Vino frisante Y dudo que para hacer Un postre Se le dite vino frisante Y ya cuando nos demos Por vencido Encontramos Un moscato Así que Compramos eso Y ahora Vamos a ir A Mercamola Porque quiero hacer Una cosa Y necesito una cosa En el fricador ¿Verdad? Por cierto Hoy hay big packs A unos 50 Ya para cuando vean El video Va a ser tarde Pero probablemente Nos las habremos comido Y como toca Cada semana Hemos venido a Aldi Pues siempre Hemos ando el calor Pero ahora vamos Aquí a ver Ya que aparcamos Aquí tienen auriculares Esos plateados Rositas Supuestamente O sea Son diferentes modelos Este y este Y nuestros señores Maynaren Venimos a McDonald's Pero eso boluda Pedir dos patatas En vez de pedir la bebida Tocara beber De la de nadie Ahí Jugando con su teléfono Con su reloj La comí Bueno Esa no me la comí No nos da para tanto El estómago La dejamos para El estómago La dejamos para Hemos venido En la hora buena Porque está empezando Entre la gente Ahora Son 7 y media Pero a las 8 Ya se va a llenar Yo calculo que sí Siempre nos pasa Que entramos a un local De lleno Tendrían que dar El comer gratis Supremo Que sí Tendrían que dar El comer gratis Una caja de hamburguesas De 2 kilos No Todo el relleno Ya nos vamos para casa Como hay mucho tráfico Me voy a echar la siesta En el coche Que desde aquí Que lleguemos Dormí como 40 minutos Hay muchísimo tráfico Y no sé qué pasa ¿Qué pasa? ¿No tiene piernas la gente? Bueno Ya estamos en casa He lavado los platos Y les voy a enseñar Lo que compramos Bueno Para empezar leche Es una tosta Es desnatada Así Bien rica Hemos comprado Esto es Cava semiseco Es más dulce El semiseco Que el brut Lo hemos leído Se pensaba que era Al revés Luego Moscatel Esto es lo que Lo vamos a encontrar Moscatel Vino de licor Que es lo que vamos a usar Para hacer El postre Me compré Unas de estas Nuevas Porque las mías Ya estaban hechas Una caca La parte de abajo Se rompió ya Así que Vasos de chupito Porque no tenemos Y bueno Hay que lavarlos Un flan de vainilla El otro día Compramos de chocolate Se necesitan Un flan Para hacer el postre Se necesitan vainilla Acá No existe O sea Hay algo parecido Lo que se llama bizcocho Creo que lo que se llama Bueno Les pongo una imagen Acá al costado Pero en Argentina Son blanditas Entonces Lo más parecido Que hemos visto Es esto No sé si es de sabor Va a ser igual Pero el problema es eso Que las que Son como De aspectos Las que tienen Que las que venden En Argentina No son de textura igual Hemos comprado Digestives De Aldi De Aldi Porque siempre Las compramos de Día Pero hoy las compramos De Aldi Un quesito Unos tomatitos Y Chocolate Que tenía la idea De hacer una receta Ahora Pero creo que no Lo voy a hacer Porque tengo que editar El vídeo todavía Así que nada Espero Que les haya gustado El vídeo Porque hasta aquí Llegó Nos vemos mañana En un nuevo vídeo